Los Ángeles, AP, barra baja Alfonso Ribeiro, quien interpretó a Carlton en la serie de televisión, El Príncipe del Rap, entabló el lunes sendas demandas contra los creadores de Fortnite y NBA 2K por usar su famoso baile en los videojuegos. El actor Alfonso Ribeiro entabla denuncia formal contra Epic Games, creadores de Fortnite. Foto, AFP en demandas separadas interpuestas en una corte federal, Ribeiro afirma que Epic Games, desarrollador de Fortnite, y Take-Two Interactive, desarrollador de NBA 2K, usaron el llamado, baile de Carlton, sin autorización y sin dar el debido crédito, el baile se hizo famoso a través del personaje Carlton Banks, interpretado. Por Ribeiro en la popular comedia de la década de 1990, Ribeiro pidió al juez que ordene a ambas empresas que dejen de usar sus movimientos, Ribeiro dice que el registro de propiedad del baile está en trámite, portavoces de Epic Games y Take-Two no han respondido solicitudes de comentario. En esta nota.